La Contraloría detectó que durante el año 2020 se produjo un perjuicio económico ascendente a 1.304.240 soles en 7 entidades públicas de la región Moquegua. Las entidades públicas intervenidas fueron el Gobierno Regional de Moquegua, la Gerencia Regional de Salud, Red de Salud Hilo, Gerencia Regional de Agricultura, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Distrital de Torata y la Municipalidad Distrital del Algarrobal. En total se emitieron 57 informes de control posterior que permitieron identificar 156 presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas en 94 funcionarios y servidores públicos. El año pasado la Contraloría realizó en total 388 servicios de control en Moquegua, de los cuales 204 se ejecutaron en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.